Música Me siento una mujer muy dichosa y muy agradecida, pues he compartido una noche maravillosa con mis hijos y con mi familia. Agradecida con Dios por todo y la fundación porque nos ha dado un techo donde poder vivir, poder estar saludablemente, una mañana, una noche, o sea, descansada, que no pueda haber mosquitos, ningún tipo de animal molestando ni estorbando ni a mí ni a mis hijos. Porque ante todo, o sea, uno como madre se preocupa más por el bienestar de sus hijos. Ahora mismo, una parte más cubierta, más cerrada, se ve mucho más alivio. Se ve la seguridad, como mi familia, como la de mis hijos. O sea, se ve una parte muy segura. Se ve seguro todo, las ventanas, puertas, todo. En cambio allá, solamente con medio tocar se veía todo y entraban los mosquitos, todo tipo animal. Pues, ven y les muestro un poco de mi antigua vida. Este era mi baño. No mío, sino el de toda mi familia. Pues, aquí era donde llenábamos el agua. Pueden dar cuenta, mire, todavía se ven avispas, mosquitos, de todo un sitio seguro, sinceramente. Acá, algunas necesidades. Aquí en el sitio de San Marcos Sucre, se ven estos casos de inseguridad, de sitios inadecuados, tanto para nosotros, sino para los niños. Un sitio que no está actualmente, no está adecuado ni para bañarse ni para hacer sus necesidades. Vamos a mostrar el actual baño que, actualmente, nos dio la Fundación Compasión. Un baño amplio, saludable, libre de contaminación. Un sitio totalmente agradable. No tiene comparación al sitio en el que, pues, hacíamos nuestras necesidades. Sitio de bañarnos. Cambió totalmente nuestras vidas. Vamos a darnos las manitas bien lavadas, va. Bien, bien lavadas. Lávesela. Bien. Eso, la carita. Ay, qué rico. Eso, la carita. Esto. Pues, esa noche, antes de recibir la casa, fue una noche extraordinariamente nerviosa, porque ya iba a llegar la hora, el momento, el día. Y agradecida, porque al fin ya la iba a recibir. Ya tanto esperar, pues, se llegó la oportunidad de tenerla y obtenerla. El día que me iban a entregar la casa, me sentí, pues, muy nerviosa, ya que fue una emoción muy grande. O sea, una cosa es recibir la noticia y otra cosa es recibir la vivienda ya actualmente ya construida. Pues, me sentí maravillosa. Los que esperan, los que esperan. Al ver la cara de la doctora, de todo el personaje, el personaje grupal que estaban ahí, familiares, amigos, compañeros, de todo, pues, me sentí una mujer feliz, ya que estaban acompañándome ese día tan maravilloso para mí, un orgullo grande, recibir mi casa. A Dios y a la fundación, sí, le doy mil, mil gracias por todo, un grupo excelente. No, que mi Dios los siga bendiciendo y que les siga dando la oportunidad de más, de mucho más, más, más vivienda para todas las personas que lo necesiten. En verdad, llega la oportunidad de, así como me llegaron ustedes, que les llega a ellos esa oportunidad de tener su vivienda.